La 2023 Hyundai Elantra ofrece estilo, desempeño y potencia impresionante. Su diseño moderno es único. El exterior presenta un aspecto refinado con líneas limpias que resalta su look. El interior del 2023 Hyundai Elantra también se destaca por sus innovadores acabados cromados, asientos cubiertos de cuero y panales elegantes. Visite su concesionario Hyundai Local para ver el 2023 Hyundai Elantra y sentir la diferencia. Una impresionante combinación que ofrece un refinado estilo y desempeño único. La 2023 Hyundai Elantra es la elección ideal para una experiencia de conducción excepcional.